Soy mega, mega, mega fan de no levantarme en mi cama, no bañarme, pedir de comer en mi cama, poner series, películas. Es más, voy a ser muy sincero, los últimos dos días fue lo que hice. Apenas hoy salí. Y este... me encanta eso. A mí me puedo quedar. Me encanta jugar parchís. Me gusta mucho ir al casino. ¿En serio? Me gusta mucho jugar Texas Hold'em. Maquinitas. ¿Y apuestas? O sea, ¿sí apuestas o nada más de...? Sí, ¿no? Ah, ok. Ah, porque luego hay gente que nada más va así a entretenerse, pero... Ah, no, 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 no. Sí, pero por eso intento ir muy poco porque sí soy... ¿Picado? Sí, sí, sí. Ok. Entonces intento ir muy poco. Ok. Pero cuando voy, me vuelvo loco. Practico tiro. Ah, ¿sí? Me encanta, entonces intento por lo menos ir dos veces al mes a tirar. Lejísimo, es lejísimo. Pero me fascina. Y ya me gusta mucho ir a comer a restaurantitos o casi todo me gusta mucho muy casero. No soy mucho de salir. Y tú vas a ir con el principito. ¿Sí? Sí. Nada más que a él le gustan mucho los deportes, ¿eh? A él sí le gusta ver, o sea, fútbol no, pero sí ve, por ejemplo, Fórmula 1, básquet y así. O sea, tenis. Y a ti no, ¿no? Pero menos de hecho, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema. O sea, tengo amigos muy, muy de deportes. Cuando voy a su casa y lo que yo he hecho trago, platicamos en su deporte. Claro. Pero soy más casero, más de hacer cosas en la casita. De nosotros también. Que de salir porque es complicado. Sí, las saliditas son complicadas. No, y aquí en México es más difícil. Muy, muy. Entonces, mejor sí, siempre que me dicen, vamos a... ¿Y si lo mandamos pedir y en mi casa lo comemos? No, ¿y si vamos a...? O sea, a menos que ya sea muy de... Putz, ¿qué en ese lugar de verdad tienes que comer ahí? Es como, ándale. Ok, vemos. Pero... Pero yo creo que la gente, o sea, cuando estás como en el medio, o sea, se vuelven así. Porque es difícil. Todos nos vamos a volver así. O sea, muchos de los que estamos en el medio tienen razón. Sí. Es de... ¿casero, no? Sí, 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 casero, casero. Sí, porque ahí puedes ser tú, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Y a casi todo lo que hago lo intento que sea privado. O sea, en mi casa tengo una mesa de Texas Hold'em. Entonces, ahí me ahorro salir al casino y entonces hago con mis amigos jugadas. El campo de tiro, pues sí, no se puede en mi casa porque mis vecinos con los ruidos, los balazos me van a matar. Entonces, ese sí lo hago, pero lo intento hacer lo más privado que se pueda. O sea, voy con mi entrenador, voy con un grupo muy pequeño de amigos y que sea todo. Y no practicas ningún deporte así, pues los típicos de que... El pádel me gusta. ¿Ah, sí? Mucho. Mira qué bien. Lo juego poco, pero me gusta mucho y juego muy bien. ¿Ah, sí? El tenis también. Equitación. Ah, pues ya haces muchas cosas. Pero no lo... o sea... No, este cuerpo no es de deporte, no mames. Este... Y... ¿Qué? No, pues sí. Levantamiento de tarra. Es el que mejor te sale. Ese, bueno, no hay falla. El momento más gratificante en tu carrera. Más humilde. El que me mantiene humilde. ¿Qué momento te mantiene humilde? No, el más gratificante. Yo ya en la humildad no me voy a meter. ¿Yo a qué? Ahí no me voy a meter en la humildad. Para que veas. Más gratificante en mi carrera. Ay, pues sí, este... Pues cada vez que me han entregado un premio, la verdad sí es como un apapacho. Salir a dar una función de teatro y ver el teatro lleno y que te aplauda a toda esa gente también es un agasajo. Y ver el cariño de la gente. El cariño de la gente casi siempre lo ves y lo sientes en las calles, ¿no? Cuando te los topas, cuando... Nada más, señoras, no quieran besar luego, luego. Luego luego es como... Ay, ahora luego es... Este... Pero yo creo que los premios y el cariño de la gente. Y... Ay, ¿qué te iba a preguntar? Ah, sí. O sea, ¿cómo quieres que te recuerden en un futuro? Vuelvo a lo mismo. ¿Por ser hijo de...? O sea, obviamente... O sea, lo que yo pienso es de que no, pues... No quiero que me recuerden como hijo de... Sino como tener yo mi propio sello. O te da igual. Con eso de que fluyes con la vida. Pues mira, porque me recuerden con amor, con diversión, con cariño y si ahí la hayan pasado bien en el tiempo que yo estuve en esta vida. En este pleno. ¿Cómo dicen? ¿En este plano o qué? En este plano. En este plano. Es como a meterle más así, como más mamonería al asunto. Este... Con eso tengo y... Y ya. A ver si me quieren recordar como quieran. Mis exes seguramente me van a recordar muy feo, pero... O me la van a recordar también. Ya. Pero... Sí, con eso. A ti, a los tuyos y a todos. Ajá. ¿Dónde está? Está en gira de teatro. Ah, ya te iba a regañar. No, no, no. Llega en exactamente unos 20 minutos. Ah, o sea que ya te tengo que dejar ir para que vayas a verla por su cumpleaños. Pues es que mira, la quiero llevar a comer, pero me va a decir... Ah, no, qué pena. Siempre quiere comer quesadillas en su casa. O sea, ¿eso qué? Pues por lo mismo, porque está siempre en la calle. Yo sé, pero... Preparale unas quesadillas en su casa, si eso es lo que le gusta. Es que se me va a quemar la mano. O sea, no tienes lucha, ¿eh? ¿Cuál es el platillo que mejor te queda? ¿Cuál es? Así que digas, este... Todo el mundo se vuelve loco cuando lo cocino. Aquí le hago muchos. Pero tiene que haber uno que te digan, esta es la especialidad. O el que más le gusta a Andrés, por ejemplo. Es que eso estaba pensando, pero es que a Andrés le gustan las milanesas con puré de papa. Ese es su platillo más increíble del mundo. Pero, pues no, yo... O sea, yo sí cocino mucho de receta. ¿Sabes? Es de... Si quieres, podemos invitar a tu mamá y le hacemos una comida. Ándale. O sea, yo sí cocino bien, bien de que... Ah, ¿por qué? No sé qué, pero así como rimbombantes, pues. ¿Sabes? Ok. O de que ensalada de... Langosta con no sé qué y no sé qué. Así. Ok. O también así de que pozole y todo eso también lo hago. Pozole. Como allá no hay, entonces de repente, Andrés, carne en su jugo, pozole y tal. ¿Y consigues todo allá? Sí. Lo pido por internet, lo que no hay en el súper, lo pido por internet, me llega y le cocino perfectamente. O sea, a Andrés le gusta también mucho comer en la casa. Fíjate, todos los jugadores, o sea, la mayoría de los jugadores comen en el club y él, creo que él y otros son los únicos que no. Porque realmente cocino bien, aunque no parezca. ¿En qué piso estamos? Del 20. ¿Por qué tembló? No suena nada así, ¿no? No sé, ¿qué es lo que tiene que suena? Ayer en la noche estaba pensando. Pues suena como un tío. Estoy nerviosísima de estar aquí tan arriba, ¿eh? No, es que ahorita iba a escuchar, güey, dije, digo, aquí no nos queda más que ponernos a rezar, ¿verdad? Porque no es como que... No, yo ya pregunté dónde están las escaleras y están aquí al ladito. ¿Y qué vas a hacer? Pues echarme a correr, por lo menos. Yo trataré de salvar mi vida. ¿Vas a bajar 20 pisos? Yo sí. Sí, sí. ¿No los bajas? ¿Qué sí? No me voy a morir. O por lo menos en el intento, pero no hay que tener nada. Ah, bueno, en el intento. No, yo siempre que empiezo a terminar, digo, pues echarme un tequilito. Pues mejor dices, a ver, yo vivo en un piso 10. ¿También alcanzas? No. O sea, ya lo he intentado. O sea, he hecho la prueba, no te da, o sea, lo que te da la alerta más lo que te da bajando, ya se cayó. Ya me estás creando ansiedad. Que sí me coagobiada por eso, o sea, se los platiqué. De verdad, sí me da miedo. Tienes que ir a un restaurante que está aquí en México que está en el piso 56. Pero está bien rico. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ah, le voy a hacer promoción. No pasa nada. Gling, Gling. Gling, Gling. Gling, Gling. ¿Y de qué? Ah, Gling, Gling. ¿De qué? Está en la reforma. Ah, pues. Pues debe de estar porque se ve ese, sí, o no será. Es más, creo que se ve ese edificio. Es piso 56. ¿Y de qué es? Comía qué. Porque es japonesa. Ah, muy bien. Ahí puedes llevar a tu mamá a comer hoy. Ah, no, no quiere. La voy a intentar convencer de llevarla a algún lugar. Ok. Sí, sí, ahí van a ver la foto que la voy a poner. Y no se etiquetas, ¿eh? Ándale. Lo logré. Bueno, ya por último, ¿qué sigue para José Eduardo? ¿Qué sigue? Bueno, pues estamos en miembros, vienen... ¿Cómo fue que entraste a ese programa? Porque al principio no estabas, ¿no? No, es que ese programa empezó hace 15 años. Ah, bueno, es que Andrés es verdad que tiene muchos años viéndolo, pero ¿hace cuánto entraste tú? Yo entré hace... Deberían de invitar al principito. Le voy a decir. Sí. Le va a gustar. Le voy a decir. No, ahí sí, se va a divertir muchísimo. ¿Querías grabar? Los lunes. Ok. Pues entré hace tres años a miembros apenas. Seguiré en miembros, la gira por Estados Unidos del obra de teatro. Tengo dos películas por estrenarse, dos proyectos más por hacer. Otras cosas, porque justo ahorita venía checando mi agenda y la tengo un poquito llena. Me estás quitando el tiempo, o sea, no, no, un amigo me decía, vámonos de viaje y yo, pero ya prometí que el próximo año me voy a dar un espacio para poder irme de viaje. Pero es que te digo, por eso esto, ahorita tuve dos días libres, estos dos que pasaron, por eso dije, porque mi novia me dijo, pues ya salgo, le digo, güey me la paso haciendo cosas. Digo, no, me voy a mover de aquí. Y en tus días libres, o sea, ¿te prefieres estar así o nunca es de que te vayas de viaje o así? Pues depende, si tengo ya unos 10 días libres, si digo, ok, vamos a dividirlo. Pero, por ejemplo, Andrés tiene dos días y, ¿de qué a dónde vamos? Porque nunca tiene libre. Ay, no, pero es que luego necesitas vacaciones de tus vacaciones. Pues sí, eso también es verdad. Y luego, por ejemplo, mañana tengo doctor, que me chingué mi manito. ¿Haciendo qué? Este, grabando una película, la de Argentina. Me jodí todo esto. Y entonces, este, me esperé mes y medio a ir al doctor. Después ya fui, me la inyectaron. Yo tengo fobia a las inyecciones, entonces, pobre doctor, porque lloré horrible, grité. Este, el doctor se me cae viendo como, ¿qué pedo? ¿Por qué llora tanto? Me inyectaron, después me pusieron la madre aquí, me la quité, entonces mañana tengo que ir, porque ayer, por estar de huevón, ya no fui. Pero me está truene y truene. ¿La mano? Sí. ¿Puedo investigar qué es? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tienes? También, en el ojo izquierdo. ¿En serio? Ah, tengo una perrilla que me sale como una vez al mes. Y ya ando el tornillo que está muy raro. ¿Sí? Y casi todo me... Ese lado es el lado de la mamá. ¿Es en serio? Todo lo que me pasa es del lado izquierdo. Sí. Lo voy a investigar. ¿No será al revés? Le tiro más a que sea al revés, ¿eh? No, no. Te lo prometo. ¿Pero el lado de la mamá qué? Que estamos muy unidos, ¿o qué? Porque todo lo que me pasa es del lado izquierdo. Todo, 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 todo. O sea, se me rompió una pierna. Tengo un trauma en la rodilla izquierda porque nadie me puede tocar mi rodilla izquierda. ¿Por? Porque me arrastró una moto y me deshizo la pierna, entonces quedé con un trabajo. Eso a los nueve años. Pero también tiene que ver con tu pasado, ese lado. Dios mío. Pues, ¿qué hice? O sea, y este con el futuro. A ver, que también hay muchas cosas que tienen que ver con los ancestros. O sea, no son tuyas. Porque la cuarta generación es la que viene a sanar. Pues, todo es de aquí para acá. Está de la chingada. Voy a analizarlo y te voy a decir qué es. Por favor. Sí, muy bien. Se vea muy bueno. Te lo juro. Te lo juro. Entonces ya te dije. Ok, la mitad de la pierna rota, rodilla, dedo, ojo. Ok. ¿Pero la rodilla te duele? No, nada más no puedo que nadie me la toque. O sea, es esta parte. Aquí. ¿Porque está muy sensible o qué? Pues, es que sí fue un fregadazo. O sea, sí me arrastró una moto, pegó con la llanta, así es un hoyo. ¿A los cuántos años? Nueve. Chiquitito. Sí. Estuvo muy feo, entonces quedé traumadísimo. ¿Sí? Sí. ¿Y ya no andas en moto? No, ni loco. No, 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 no. Ok, lo voy a analizar. Por favor. Pues, muchísimas gracias por estar aquí. Salucita, saludita con agua. Sí, con agua. Yo les dije, ¿eh? Yo les dije que tenían que traer otra cosa, no es mi culpa. No, no quisieron. No, podrías a ti por la invitación. Te prometo que te voy a decir que son tus enfermedades, ¿eh? No te preocupes. Te lo juro. Y te voy a pasar los teléfonos de los terapeutas. Y el teléfono del principito. Va, va, dile que nos tenemos que ir a... Pues, por ahí nos vamos o que me invite a algún lado ahí. Seguro. Yo ojalá. Pues digo que ahora se va a playa el Carmen si quieres te voy a invitar. ¿A qué hora? Bueno, si me nuesas que incide, yo me jalo. Sí. Te voy a decir. Él encantado. Pues, muchas gracias. Pues, muchas gracias.